aleluya y naile a maele alay qué bendición poder estar en esta noche completamente en vivo a través de este medio y vas ne liana neufa y anandali gracias espíritu santo hay una unción poderosa del espíritu santo en esta noche su cal llama hay personas que serán fortalecidas por el espíritu de dios el espíritu santo me hablaba y el espíritu de dios me decía voy a comenzar a fortalecer en esta noche mi siervo el espíritu de dios me decía voy a comenzar a impartir fuerzas nuevas vi una mujer por el espíritu limana y que estaba de rodilla vi una mujer en el espíritu tuve una revelación de una mujer que estaba tirada de rodilla en el espíritu y pude ver dos demonios dos espíritu que tomaron a esa mujer uno la tomó por la mano derecha el otro por la mano izquierda y la levantaron de su rodilla aquella mujer no pudo seguir orando y el espíritu santo me dijo mi siervo lo que te estoy mostrando es un ataque un ataque hacia las mujeres de guerra un ataque para mis siervas que vienen camino y yo le vengo a hablar a las guerreras del señor mujeres de oración mujeres de ayuno el espíritu santo me dijo mi siervo quiero que le hables a mis siervas vienen ataques vienes vas tomando seriana vienen espíritu me decía jehová para que ustedes suelten la oración para que ustedes dejen de orar porque satanales teme los demonios temen que ustedes se tiren de rodilla hay mujeres que me están viendo que están entrando que se están conectando que están en sintonía y pastoras que se están conectando que cuando se tiran de rodilla y comienzan a orar en el espíritu provocan que demonios retrocedan provocan que fortaleza sean derribada y el espíritu santo me hablaba y me decía satanás le teme a las mujeres de guerra los demonios le temen a las mujeres de guerra y yo pude ver en la visión como aquella mujer estaba aclamando estaba intercediendo estaba orando en el espíritu pero llegaron estos dos espíritus y la agarraron uno uno por un por una mano el otro por la otra y la levantaron de sus rodillas y el señor me dijo eso es lo que las tinieblas quieren hacer quieren detener la oración de las mujeres de guerra yo vengo a hablar contigo mujer de guerra que me está viendo no dejes de pelear en el espíritu porque dios en este último tiempo va a levantar mujeres de guerra como nunca antes porque porque los hombres se están intimidando porque los hombres ya no están peleando en el espíritu de ama y dios levantará mujeres a nada con una unción que harán correr demonios acá ya cuando abran su boca y comiencen a hablar palabras me caí hay mujeres que dios ha ungido sus labios hay mujeres que están ahí que cuando abran su boca será fuego lo que va a salir por su boca y los demonios no van a resistir la palabra de autoridad que saldrá a través de tu boca mujer de guerra yo veo por el espíritu mujeres que el espíritu santo le ha puesto una inquietud de levantar campaña de oración y de ayuno a ti te digo estoy viendo mujeres salir estoy viendo una mujer en específico que dios le ha puesto la inquietud de reunirse con otro con un grupo de mujeres y levantar ayunos ahí ayunos para que cadenas se rompan el señor te dice manos a la obra porque esa inquietud que hay en tu corazón no es humana es una inquietud que vino de mi espíritu ni tan y salía más voy a hablar contigo mujer de guerra el señor me dijo le vas a hablar a mis siervas a mis siervas que han sido menospreciada hay pastora que están conectándose que no han creído en su llamamiento pastoral hay personas que están hablando y están diciendo que dios no fue el que te puso en esa posición a ti te digo mujer tú peleaste por tu bendición tú arrebataste tu bendición por eso jehová te la entregó pero me dice el espíritu santo que hay mujeres de guerra que están conectándose que una bendición grande le está esperando pero tienen que conquistarla dice el espíritu santo veo por el espíritu como dios está cambiando el corazón de muchas mujeres de guerra veo por el espíritu el espíritu santo me muestra ahora como dios está poniendo un nuevo corazón en muchas siervas de dios que están en sintonía el espíritu santo te pone un corazón nuevo y tanista lía la ya dios te llevará a lugares donde tú no pensaste que estaría dios te llevará al campo misionero estoy hablando con mujeres que dios le pone un corazón misionero dios te envía a las misiones donde hay necesidad donde hay niños huérfanos anaya dios te lleva a esos lugares me muestra el espíritu santo un trato especial con muchas siervas que se están conectando que dios está derramando sobre ellas una unción de ministerio liba estoy viendo aviones estoy viendo pasaje estoy viendo muchas guerreras montándose en aviones y saliendo evangelista y en lópez veo muchas guerreras montándose en avión y saliendo con una orden divina dios te va a visitar dios se va a través de sueños a través de sus profetas a través de revelaciones el espíritu santo te hablará y el espíritu santo te va a enviar y el espíritu santo te va a decir yo quiero que tú vayas y yo quiero que tú hagas mi voluntad yo veo por el espíritu mujeres que el espíritu santo las va a visitar mientras estén durmiendo oye lo que el espíritu de dios me revela hay mujeres que mientras estén durmiendo el espíritu santo las va a visitar con sueños con visiones con revelaciones y dios te mostrará cuál es el propósito divino para tu vida lija manso yo veo por el espíritu mujeres que están ahí en sintonía que han estado orando y le han estado pidiendo al señor que les revele cuál es el ministerio que él tiene preparado para ellas has estado orando le has estado pidiendo al señor que te revele cuál es el ministerio le dijiste señor todavía yo no sé cuál es el ministerio que tú tienes para mí dime cuál es el ministerio que tú tienes conmigo así te dice el espíritu santo mañana su tú y diva y el ministra y con el ministerio que tengo separado para ti es un ministerio que será de bendición a muchos pues yo te he escogido para que seas bendición y para que lleves bendición donde quiera que vayas estoy hablando con las mujeres de dios que están en sintonía mujeres que han sido procesada mujeres que han derramado lágrimas delante de la presencia de jehová mujeres que han peleado en ayuno y oración por sus bendiciones sabe lo que me decía el espíritu santo viene un ataque masivo para las mujeres de guerra sabe lo que el espíritu santo me revelaba el espíritu de dios me revelaba un ataque masivo para las mujeres que oran para las mujeres que ayunan para las mujeres que aman buscar a dios ocoa luz taquita la vasoya porque el diablo sabe lo que una mujer de guerra puede hacer en las manos del dios todopoderoso y el señor me dijo voy a usar a las mujeres voy a usar voy a levantar siervas y le voy a callar la boca a muchos hombres que no creen en el ministerio de las mujeres mujer esta palabra es para ti sigue buscando el rostro de jehová porque dios le va a cerrar la boca a esos que han pensado que dios no te va a usar el espíritu santo me dijo sataná quiere detener a las mujeres de oración sataná quiere detener a las mujeres que oran a las mujeres que ayunan porque sataná sabe que cuando una mujer de dios se para en la brecha no retrocede sataná sabe que cuando una mujer de dios toma la espada en la mano es para cortarle la cabeza a la serpiente sataná sabe que cuando una mujer de dios se propone allá a avanzar avanza y nada la detiene sataná sabe que las mujeres tienen un espíritu de guerra sataná sabe que las mujeres tienen un espíritu y un corazón y tainamán de guerra que no se intimidan con facilidad y a ti te digo mujer de dios dios te levantará no sueltes la oración verás milagros en tu casa mujer verás milagros en tu matrimonio verás milagro en la vida de tus hijos verás como las cadenas se rompen por eso es que sataná no quiere que tú sigas orando por eso fue que dios me mostró esta y esa mujer que estaba de rodillas yo pude ver dos demonios que la levantaban a la fuerza de la rodilla y dios me dijo eso es lo que los demonios quieren hacer quieren que mis siervas suelten la intercesión hay mujeres hablando lengua con esta palabra hay mujeres que salieron danzando con esta palabra recibe una unción poderosa mujer ahora el espíritu santo me decía mi siervo hay mujeres que sataná las quiere levantar de sus rodillas hay mujeres que satanás no quiere que sigan intercediendo porque satanás sabe lo que provoca y lo que provoca lo que provoca una mujer de oración y de intercesión una mujer que se para en la brecha lista por eso la biblia dice que la mujer sabia edifica su casa más la necia con sus manos la destruye porque satanás sabe que mientras haiga una mujer sabia quien es la mujer sabia la mujer que ora la mujer que pelea en oración la mujer que busca dios que ayuna esa es la mujer sabia la mujer que se deja no como hoy somos dirigir por el espíritu santo satanás sabe que cuando hay una mujer sabia al frente de un hogar la mazo ella se convierte en una columna en un baluarte y por más que satanás sacuda a la familia por más que satanás sacuda a la casa esa casa no cae porque hay una mujer que ha sido sabia en el espíritu a ti te digo mujer no sueltes la oración van a llegar ataques eba y vine como profeta de jehová decirte van a llegar ataques diferentes ataques para que dejen la oración satanás va a intentar robarte mi tiempo dice el espíritu santo dice el espíritu de dios mujer de guerra satanás va a intentar robarte mi tiempo para que dejen la oración satanás va a intentar afanarte para que sueltes la oración por eso el tema de este vídeo es la serpiente porque porque la guerra es entre la serpiente y la mujer entre la serpiente y la mujer hoy le vine a hablar a mujeres que se tienen que levantar y tienen que tomar la autoridad que el espíritu santo le ha entregado y la tienen que usar para que vean como las tinieblas van a retroceder de su casa la guerra es entre una mujer y la serpiente Jehová se lo dijo a la mujer la guerra será entre la simiente de la mujer y la mujer la serpiente quiere morder quiere envenenar a las mujeres de dios porque él sabe que una mujer en las manos de dios es poderosa y te vine a hablar a ti guerrera quizá te han menospreciado quizá hay muchos que no creen en el ministerio de las mujeres pero yo te digo que si tú buscas a dios dios te levantará con voz de trompeta dios te levantará como como una talaya porque yo veo por el espíritu ministerios ministerios sobre muchas mujeres que están en sintonía y tanto quita y te aviso yo y revelo dice el espíritu yo veo ministerios de dios ministerios poderosos ministerios ungidos ministerios de guerra sobre muchas mujeres que están en sintonía yo veo células yo veo reuniones yo veo que hay mujeres que hoy toman la decisión de reunirse con sus amigas ser ayuno sacátale yo veo por el espíritu que hoy en esta noche hay mujeres que comienzan a ser grupo de guerreras para interceder para romper para derribar yo veo que un espíritu un espíritu va a salir un espíritu que ha hecho fuerza en contra del ministerio de la mujer las mujeres también serán usadas por el espíritu santo con señales con prodigio con manifestación divina con gloria de dios hay mujeres que van a ser ungidas yo no iba a esperar que el espíritu de dios me fuera a llevar por esta área pero yo me dejo dirigir por el espíritu y el espíritu me está dirigiendo por esta área me muestra el espíritu santo mujeres que serán ungidas me muestra el espíritu santo mujeres recibiendo lenguas nueve en esta hora me muestra el espíritu santo mujeres siendo bautizada con lenguas angelicales tómalo en el nombre de jesús se desata tu lengua ahora nakai lustamaya manso veo por el espíritu como una unción de guerra está entrando en muchas mujeres de dios en esta hora le está más mujer dios se paró esta noche para decirte te voy a usar te voy a bendecir serás voz de trompeta serás atalaya mía hablarás y sacarás cosas ocultas a la luz serás una restauradora serás una una débora hay una historia en la biblia que habla de una mujer llamada débora una profetisa de jehová y había un hombre que recibió palabra de jehová por boca de esta mujer ella le dijo vía la guerra porque jehová te va a dar la victoria y él le dijo no débora si tú no vas conmigo yo no voy a masai talía un hombre reconoció que la presencia y el respaldo de dios estaba sobre una mujer yo vengo a decirte mujer de dios que van a tener que reconocer que el respaldo y la presencia de dios están contigo alí salía bacanda que dios anda contigo camina contigo que dios es el que te respalda sobia litauacando hay mujeres recibiendo una unción fresca y talama salía el diablo siempre ha querido callar la boca de la mujer el diablo siempre ha querido callar la boca de la mujer que ora yo siempre he aprendido que las mujeres tienen una visión especial tienen unos dones especiales alisa pues yo me acuerdo cuando yo era niño cuando yo era pequeño cuando yo era niño jamás que iba con mi madre a la iglesia las profetas que se levantaban eran ancianita mujeres que vivían de rodillas no ve no veía eran eran pocos eran pocos los hombres que dios los movía como movía aquellas ancianas aquellas mujeres aquellas profetas porque por eso es que te digo que el diablo quiere detener el ministerio de la mujer porque el diablo sabe que una mujer cuando se propone a buscar a dios lo busca de veras el diablo sabe que cuando una mujer se propone a buscar a dios lo busca hasta que dios le responda el diablo sabe que cuando una mujer se tira de rodillas no se levanta hasta que los cielos se abran el diablo sabe lo que una mujer provoca de rodillas Miguel Colón y por eso ha querido detener el ministerio de la mujer y por eso es que ha querido paralizar el ministerio de la mujer porque el diablo sabe que cuando una mujer se tira de rodillas provoca que la gloria de dios se manifieste en la tierra y yo le vine a hablar a mujeres que serán instrumento de dios a lo mejor la gente te tenía en poco mujer de dios pero yo vine a decirte la gloria y la presencia de dios irán contigo y cuando tú abras tu boca será mi espíritu hablando a través de ti dice el espíritu santo yo me acuerdo que cuando yo era niño solo tenía 7 8 años y yo iba con mi madre a la iglesia aquellas ancianitas mujeres de rodillas desde que empezaba el culto hasta que terminaba el culto no se paraban a hablar con nadie no pasó y perdían el tiempo entreteniéndose desde antes que el culto comenzara de rodillas en el altar clamando, peleando y cuando el espíritu las levantaba hay de aquel que estuviese en pecado hay de aquel que estuviese en el altar en adulterio o en fornicación o en otro tipo de pecado porque Jehová le iba a hablar fuerte por eso es que la serpiente odia a la mujer por eso es que la serpiente quiere matar a la mujer de dios porque el diablo sabe que dios deposita en la mujer sentidos espirituales que no los deposita en el hombre por eso cuando todos salimos de una mujer, de una madre y cuando tu madre te decía no hagas esto y tú lo hacías algo te iba a pasar y después tú ibas llorando donde tu mamá y tu mamá te decía te lo dije que no lo hiciera porque las madres, las mujeres recibieron unos dones especiales unos sentidos espirituales que el hombre no los tiene desarrollados por eso cuando una mujer de dios te hable presta oído a lo que ella te está diciendo cuando una anciana de dios te da un consejo presta oído a lo que ella te aconseja nunca se me va a olvidar en una ocasión yo estaba en el monte orando y había una anciana y me dijo te voy a dar un consejo que te va a acompañar el resto de tu ministerio saca tiempo para orar no llenes tu agenda no te cargues de compromiso se van a abrir muchas puertas pero saca tiempo para la oración ahí estará tu victoria ese consejo me acompaña y nunca se me olvida por eso es que necesitamos mujeres de dios mujeres que oren mujeres que le pisen la cabeza a la serpiente escuche lo que estoy hablando yo me acuerdo tenía 7, 8 años de edad cuando yo iba a la iglesia desde pequeño y yo veía esas profetas de rodillas que no se levantaban hasta que el culto finalizaba luego que el culto finalizaba ellas se levantaban y traían voz de dios a la iglesia y hay de aquel que estuviese mal hay de aquel que estuviese predicando en pecado en el altar porque el dedo de jehová les iba a señalar no era el dedo de ella era el dedo del espíritu santo en aquel tiempo había respeto en aquel tiempo había temor y soy en aquel tiempo no cualquiera tomaba un micrófono tenía que estar limpio tenía que estar recto delante de la presencia de jehová pero por qué las cosas han cambiado porque sataná querido detener la voz profética en las mujeres y vuelvo y repito dios usaba hombre claro que sí pero las profetas tenían una visión de águila esas ancianitas que cuando tú le miraba el rostro tú veía el resplandor del espíritu y tú veía el respeto la seriedad de dios ancianita que se le reflejaba el amor de cristo pero a la misma vez el respeto el celo por la casa de jehová porque eran mujeres que se pasaban orando mujeres de intercesión y yo tuve esta visión ahorita yo vi una mujer para los que están entrando ahora vi una mujer que estaba orando y mientras ella oraba en un cuarto vi que dos espíritus entraron uno la agarró por la mano derecha el otro la agarró por la mano izquierda y la levantaron de la rodilla y el espíritu santo me dijo eso es lo que sataná quiere hacer con el ministerio de la mujer sataná quiere detener quiere paralizar el ministerio de la mujer porque la mujer tiene visión de águila y yo vine a hablarle a las mujeres de dios que se tienen que meter macando en el fuego del espíritu sataná conoce los dones que te fueron entregados los demonios conocen los dones que te fueron entregados y ellos quieren detener que tú saques a la luz sus maquinaciones me dice el espíritu de dios que hay mujeres que están en sintonía que él las va a usar para romper y destruir planes de las tinieblas en un futuro prepárate porque el espíritu de dios vendrá sobre ti mujer de dios y te va a levantar en la madrugada y te va a dar sueños en la madrugada para que comiences a romper para que comiences a quebrantar planes que vienen en un futuro en contra de tu familia en contra de tus hijos hay mujeres me muestra el espíritu santo que están hablando lengua y están temblando porque el espíritu de dios les está confrontando por eso hay mujeres que esta semana han tenido ataque y no han podido orar por eso hay mujeres me muestra el espíritu santo que esta misma semana han recibido fuertes guerras y no han podido orar no han podido orar es que el diablo quiere que tú dejes la oración pero a ti te digo mujer te dice espíritu me manda a decirte el espíritu santo es de rodillas que te quiero me manda a decirte el espíritu santo mujer exclamando y orando que te quiero porque tú le aplastarás la cabeza a la serpiente venenosa alisa mando quita laia tú podrás ver lo que otros no pueden ver lo que tu esposo no puede ver tú lo verás lo que tus hijos no pueden ver tú lo vas a ver tú serás la causante mujer de ponerle un pare un stop a esos demonios que quieren destruir tu casa ay Dios mío hay mujeres amando yo soy hablo 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 yo hablo yo porque porque he visto el menosprecio de muchos hombres hacia las mujeres dice el espíritu santo hablo yo porque he visto el menosprecio de muchos hombres hacia las mujeres dice el espíritu santo hay una mujer que está siendo libre de un espíritu de ansiedad hay una mujer que está siendo liberada y desatada de un espíritu de ansiedad un ataque de ansiedad fuerte llevas llevas dos semanas sintiéndote ansiosa no puedes dormir bien no puedes trabajar bien en el trabajo estás distraída no te sientes concentrada el poder de Dios ahora se mete en tu mente se mete en tu pecho y desata las ligaduras de las tinieblas ahora recibe liberación aguta oiga bien pastor Carlos escuche bien pastor Jesús se encontraba en la casa de Marta y de María Jesús se encontraba compartiendo con ellas y Marta estaba afanada y turbada y María estaba ante los pies de Jesús escuchando sus palabras libia la salí mira lo que dice Mónica mi cuerpo tiembla hay mujeres que el cuerpo le está temblando porque son mujeres de Dios son mujeres con ministerio pero están recibiendo ataques de enfermedad están recibiendo ataques sentimentales están recibiendo ataques en el matrimonio están recibiendo ataques emocionales están recibiendo ataques por toda las áreas de su vida y su cuerpo está haciéndote pacuca su cuerpo ha sido estremecido por la unción del Espíritu Santo Camalue oiga bien lo que me dijo el Espíritu de Dios Marta estaba afanada y turbada así hay muchas mujeres que este espíritu de Marta de afán de turbación hoy está operando en ellas mujeres que Dios dice orando ayunando velando en todo tiempo eres una mujer sabia si tú eres sabia tu matrimonio no se destruye si tú eres sabia tus hijos el diablo los tiene que soltar si tú eres sabia tu casa será bendecida por eso es que Sataná no quiere mujer que tú te mantengas en la posición que Dios quiere que tú te mantengas que es de rodillas intercediendo clamando hay ataque mujer clama hay guerra mujer clama hay batalla mujer clama el enemigo está haciendo fuerza mujer intercede porque le vas aplastar la cabeza a la serpiente que se ha querido meter en tu casa y allí estaba Marta afanada y turbada no estaba disfrutando de la bendición que tenía en su casa y eso es lo que el diablo ha querido hacer con las mujeres en este tiempo el diablo ha querido distraerlas el diablo ha querido poner en ellas afán hay sierva de Dios que oraban que ayunaban y ya no están orando ya no están ayunando porque hay un espíritu de afán que está operando en su vida y se sienten afanadas afanadas con los quehaceres del hogar afanada con su trabajo afanada con aquello y con lo otro está muy cargada muy ajetreada pero hoy el espíritu santo de Dios te dice mujer suelta la carga suelta ese afán suéltalo te dice el espíritu no entiende mujer que para este tiempo yo te voy a usar no entiende mujer que para este tiempo yo te voy a levantar como una guerrera no entiende mujer que voy a hablar contigo y voy a darte instrucciones aquí el afán el espíritu santo me dijo eso es lo que la serpiente está queriendo inyectar afán y yo vine a hablarte a ti mujer mujer no te afanes afánate por las cosas eternas no por las cosas terrenales afánate por lo que verdaderamente te tienes que afanar por buscar el reino de dios y su justicia y las demás cosas te serán añadida el espíritu santo me dijo la serpiente ha querido morder a muchas de mis siervas y ha querido inyectarle afán ansiedad preocupaciones depresión pero hoy en el nombre de jesús tú eres libre de todo eso hay mujeres que yo vomitando ahora cuando dije esta palabra cayó siendo libre envíame fotos te veo devolviendo espíritu de afán ansiedad depresión se va de tu vida porque hay un ministerio de preama nanso un ministerio profético sobre ti sobre ti sobre ti camalú jali santo lía bandera y tayama o pastor yo veo sobre tu esposa un manto y yo veo visión y yo veo que dios le da mensaje para el pueblo y yo veo que dios la está ungiendo con una unción profética a tueta soto y a talua luta y a sama prepárate elisabe porque dios te dará mensaje mensaje para alentar al pueblo te veo tomando papel y libreta y te veo escribiendo te veo tomando papel y lápiz te veo apuntando haciendo anotaciones porque dios te comienza a dar mensaje palabra amás amanda lía para alertar para percibir te dice el espíritu soy yo soy yo camagua anazo alita y ay dios mío hay mujeres de guerra que están ahí que han llorado y que todavía están llorando porque tienen peticiones delante de jehová hay porque tienen un hijo apartado porque tienen una hija rebelde porque tienen un esposo rebelde alí alí pero mujer se sabia se sabia sigo orando por ello porque dios hará la obra si hay algo que dios oye es la oración de una mujer que derrama su alma delante de la presencia de su amado alista alí avanzó alistando y revistiendo estoy a muchas guerreras ha dicho el espíritu santo yo nunca había hecho esto pero el espíritu santo hoy se está deteniendo sobre las guerreras yo predicaba es la primera vez que yo yo siento en mi espíritu que dios ha tomado esta noche para ministrarle a las mujeres no sé el espíritu santo sabe lo que hace cuando yo me paro delante de esta cámara yo no tengo un bosquejo yo no planeo lo que yo voy a hacer yo me dejo yo me dejo dirigir por el espíritu él es el que me mueve y en esta noche me está moviendo con las guerreras jamás salía porque el diablo las está atacando de una forma violenta los demonios las están atacando de una forma violenta pero a ti te digo guerrera de dios estás en un tiempo de capacitación estás en un tiempo de preparación y me manda decirte el señor que sus planes y sus propósitos estas las basendas serán realizados sobre tu vida mujer si te mantienes orando clamando intercediendo creyéndole a dios en todo tiempo y no a lo que diga el diablo ni a los demonios necesito dos o tres mujeres de fe que escriban en el chat en esta hora yo le creo a dios no importa lo que mis ojos vean yo le creo a dios no importa las palabras negativas yo le creo a dios vamos a declararlo mujer que hay algo que se desata sobre tu vida en esta noche sukaya eni nefa evi valle ay el señor te fortalece camá beatriz cruz el señor te fortalece lisa gonzález cané ne nele veo como el señor quita cosas si espíritu santo yo soy el que quito el espíritu santo comienza a quitar cosas de tu camino salí tu anso quito a lisa yo siento la unción joana romero te dice el espíritu he puesto sobre ti una armadura nueva te dice el espíritu de jehová he puesto sobre ti una armadura nueva para que pelee sukaya genia dios mío que gloria hay aquí y sukaya y taisha u cani neuta y taisha comparte el video comparte el video que vamos a seguir ministrando conforme al espíritu santo siga compartiendo el video compártalo donde dice compartir ahí dele compartir invite a alguien que más si está y que siento que el espíritu santo está haciendo algo muy poderoso en esta hora y taia nena y ta wendy pujol te dice jehová los dones que yo he depositado en ti los voy a seguir desarrollando los dones que yo he depositado en ti los voy a seguir desarrollando wendy pujol te dice el espíritu santo los dones que he depositado en ti los voy a seguir desarrollando para mi gloria lijas ama luta ita nefa escuche lo que voy a hablar allí estaba marta afanada afanada turbada el espíritu el espíritu de afán estaba operando en su vida el espíritu de afán estaba operando en ella pero maría estaba ante los pies de jesús escuchando todas sus palabras todas sus enseñanzas y ella fue donde jesús marta fue donde jesús maestro yo estoy haciendo todo lo que hacer en el hogar mientras maría está ahí cómoda sentada escuchando tus palabras dile que me venga a ayudar jesús le responde marta 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 afanada y turbada estás una sola cosa es necesaria y maría ha escogido la mejor parte heidi así te dice el espíritu santo heidi acevedo y vaso yo soy el que levanto tus manos cuando el cansancio quiere llegar a tu vida yo soy el que te da nueva fuerza yo levanto tus manos en señal de victoria porque te voy a dar una gran victoria y tama y esta sirán dale oh santo cuando llega la tormenta es porque la tormenta te anuncia ay dios mío señor que es esto y tausai la tormenta te anuncia heidi acevedo que tama llama que esos vientos mismos son los que te van a empujar a el otro lado una lista esos vientos tempestuosos son los mismos que van a provocar que llegues a el otro lado yo veo yo veo dios te está fortaleciendo yo veo como sobre ti se derraman fuerzas nuevas en esta noche recibelas ahora en el nombre de jesús hay fuerzas nuevas sobre ti ahora hay una mujer que oraba ayer en la madrugada a las tres y media de la madrugada si taniana estabas acostada en tu cama y tai en la mañana en la tarde tuviste una fuerte discusión su tu a netusta con tu hermana tuviste una fuerte discusión con tu hermana tanto así que enganchaste el teléfono porque fue por el teléfono la discusión y estabas tan molesta el resto del día que aún te acostaste con bien molesta y no podías dormir y eran las tres y media y estabas acostada en tu cama y le hablabas a Dios y le decías yo la perdono ayúdame a perdonarla porque me ofendió porque ella te ofendió tu hermana tu hermana menor amás ama amán soquima te ofendió te faltó el respeto y eso te dolió te hirió el corazón ama y le dijiste a Jehová mientras dorm mientras estabas acostada en tu cama ayúdame sama con lágrimas en tus ojos ama sabe lo que te dice Jehová mujer ama samaya que la perdones porque ella hay ataduras en ella ama pero en el tiempo de Dios el Espíritu Santo la va a hacer libre mujer en el tiempo de Dios la unción la va a libertar amale porque ella tiene un ministerio de adoración muy poderoso ama cutaya ella canta muy lindo mayana y Dios sacanda la está llamando ella está rebelde tranquila y solo ora por ella te dice el Espíritu solo ora y ora y ora y ora por ella te dice Jehová porque yo la he de libertar estamos hablando con las mujeres de Dios Satanás quiere detener el ministerio de la mujer porque Satanás sabe lo que una mujer puede provocar cuando se para en la brecha y cuando clama yo siento la presencia del Espíritu Santo de Dios amén Dios te bendiga Miguel Concepción jamás la asama cuando una mujer ora yo estoy contando para los que están entrando ahora cuando yo asistía a la iglesia con mi mamá yo tenía 5, 6, 7, 8 años de edad las mujeres que tenían que que tenían que respetar eran ancianitas mujeres que estaban de rodillas desde que el culto comenzaba hasta que el culto se acababa y cuando ellas se levantaban de esas rodillas traían voz de Dios a la iglesia y lo que ellas decían anótalo porque se iba a cumplir ni un punto ni una coma iban a caer en el suelo y hay de aquel que se parara en el púlpito en pecado porque Jehová lo iba a llamar a cuenta a través de esas mujeres y por eso es que el diablo quiere detener el ministerio de la mujer porque cuando una mujer dice voy a ayunar ella va a ayunar no importa que tempestad se levante muchas veces los hombres dicen no yo voy a ayunar y se levanta cualquier ataque y se desaniman y dejan el ayuno pero la mujer tiene un espíritu que cuando aunque vengan los vientos ella tiene más amá tiene voluntad propia y dice no llegó la tormenta llegaron los vientos pero vamos a ayunar con todo y eso muchas veces nosotros los hombres cuando llegan los vientos dicen ay yo no voy a ayunar pero la mujer no la mujer cuando se dispone y se propone algo lo alcanza amá samá y ané anuta y na porque tú crees que sataná al primero que atacó en el huerto fue a la mujer no fue al hombre fue a la mujer porque él dice si yo logro destruirla a ella voy a destruir al hombre esto voy a predicar quiere que predique vamos a predicar ahora ramá sataná sataná sabía que si él lograba destruir la mujer él iba a destruir al hombre porque la mujer es una columna es un baluarte por eso la biblia dice que la mujer sabia edifica la casa mas la necia con sus manos la destruye una mujer que no ora una mujer que no ayuna una mujer que no busca que no busca a dios una mujer que no tiene masuta intimidad con el espíritu santo se convierte en una mujer necia y sataná hace y deshace en su hogar pero una mujer que ora una mujer que busca a dios una mujer que ayuna una mujer que pelea en el espíritu y de rodillas le pone respeto le pone un alto le pone un pare a las tinieblas y a los demonios y dios me dijo le vas a hablar a las mujeres porque las voy a usar le vas a hablar a las mujeres porque vuelvo a levantar profetas en medio del pueblo vuelvo a levantar mujeres con voz de trompeta vuelvo a levantar mujeres con visión de águilas que manuja en medio de la congregación me decía Jehová hay mujeres ahí sintiendo la unción hay una mujer gritando porque está siendo liberada de un espíritu bien fuerte mire lo que dios me muestra hay una mujer que era una guerrera de Jehová y eres una guerrera pero pasaste un proceso tan fuerte y te descuidaste en la oración y caíste y no te has podido levantar y llegaron unos espíritus que hasta el sol de hoy has querido derrotarlo y con tus propias fuerzas no has podido no has podido asistir a una iglesia le jamás supo que estos espíritus te tienen aguantada pero hoy estás gritando yo te veo en el espíritu como grita y como sientes que cosas están saliendo de tu pecho de adentro de ti hoy el espíritu santo te está libertando él mismo porque tú tienes un ministerio de guerra de guerra de guerra tú tienes un ministerio de guerra mujer padre que unción bienvenido espíritu santo listado padre yo siento la unción de dios ahora wow mire mire lo que va a pasar ahora dios va a comenzar a ungir las manos de las mujeres que las va a usar las mujeres que están ahí conectadas en sintonía levanten sus manos arriba porque veo por el espíritu el espíritu de dios me muestra como sus manos van a ser ungidas porque dios va a usar tus manos y faliza dios va a ungir tus manos hay mujeres que están en sintonía hay mujeres que están conectándose que el espíritu santo va a ungir sus manos en esta poderosa noche veo aceite saliendo en el nombre poderoso de jesús en el nombre poderoso de jesús hay aceite fluyendo por tus manos gracias espíritu santo escuche bien porque esto es importante satanás siempre ha querido paralizar siempre ha querido detener el ministerio de las mujeres y yo le vine a hablar a las mujeres de dios que están en sintonía el espíritu de dios el espíritu santo te va a llenar de su santa unción para que te levantes a pelear el espíritu santo te va a llenar de su santa unción para que te levantes a pelear hay una unción bien poderosa aquí hay una unción bien poderosa aquí recibe fuerza teresita lópez recibe recibe fuerzas nuevas porque veo por el espíritu que necesita fuerzas nuevas y en esta noche el espíritu de dios la está depositando en ti recibe fuerzas nuevas por el poder de la palabra mi osoti recibe fortaleza mi osotis recibe fortaleza ahora migdalia recibe fortaleza mirna recibe fortaleza hay mujeres de dios que están recibiendo fuerzas nuevas en esta hora hay mujeres de dios que están siendo fortalecidas en esta noche por el espíritu santo reciben el nombre de jesús recibe fuerzas nuevas catiusca recibe fuerzas nuevas margarita feliciano recibe recibe fuerzas nuevas lima neto reba que mana iba ser emalue llama dios está fortaleciendo dios está impartiendo fuerzas nuevas sobre sus hijas sobre sus guerreras espíritu santo está derramando fuerzas nuevas ahora guau muchos testimonios que me están escribiendo jamás hay una unción poderosa de dios hay una unción poderosa mujer tú que estás orando por tus hijos sigue orando por ellos porque el infierno el infierno los va a tener que soltar mujer de guerra tú que estás orando por tus hijos sigue orando por tus hijos porque el infierno tendrá que soltarlos aquí el infierno los tendrá yotisa guau el infierno los tendrá que soltar sacáyane guau gracias espíritu santo gracias espíritu santo dolce de codice sentí un fuego en mis manos amén todo aquel que aceite le esté en las manos envíeme fotos para testimonio dios es real de dios es la gloria de dios es toda la honra de dios es todo el poder se levantan ministerios de mujeres ungidas cristian mujeres de dios wow cristian yo veo sobre el isbe un trato especial del espíritu santo dile a el isbe que se prepare porque va a comenzar a tener visiones sueños sakima lita samaya dios le va a comenzar a mostrar maaya anda dile a ella que va a tener guerra guerra con demonios sakima hay porque dios sakai está depositando en lisb cristian una unción especial y dios le va a dar sabiduría de su palabra y dile a lisb cristian que en su espíritu se va a despertar un hambre por estudiar por estudiar la palabra por conocer de la palabra por escudriñar la palabra sobre más lisb prepárate porque el espíritu santo te dará un conocimiento y una sabiduría de la palabra la palabra todavía todavía no has podido imaginar ni tan siquiera pensar los planes que dios tiene preparado para ti pero escucha esto que te voy a hablar y anótalo te veo dándole clase a los niños te veo como maestra de niño prepárate te doy gracias para trabajar con la niñez te dice el espíritu santo lisb te doy gracias para trabajar la unción está sobre ella tocándola te doy gracias para trabajar te doy gracias para trabajar con la niñez cristian en breve veo como le está dando clase yo la veo en un futuro dándole clase a los niños dios le da gracia para trabajar con los niños sayanandali ay te acordará de esta palabra y sabrás que fue jehová el que te habló yo te bendiga mi hermano fernando yo te bendiga por allá y tan y am a una say y basara bajandali dios es fiel dios es real cristian lo veo fuerte lo veo la veo la veo enseñando y dios va a comenzar con ella dándole clase a los niños algo tremendo de dios que dios está haciendo en ella está masaya loja y basalei y tama guanansolia ay dios mío que es esto dios dios mío que es esto padre gracias amado mío lijania hay una presencia hermosa del espíritu de dios sahaya y amasenda luz y malí ay migdalia recibe recibe el toque del espíritu santo oh te adoramos jesús te adoramos jesús gracias gracias espíritu santo gracias espíritu santo gracias espíritu santo dios es fiel y dios es maravilloso dios 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 bendiga los que han estado salí en sintonía ay señor catiusca la presencia de dios está sobre ti hay una presencia de dios bien hermosa bien sublime hay una unción aquí cayendo sobre ti llenando te saciando tu ser tu espíritu y tu alma se están llenando con el poder del espíritu santo mi vida nunca más será igual joan romero dice estoy temblando aquí la unción está sobre tu vida tu espíritu y tu alma se están llenando con el poder del espíritu cayendo sobre mi la presencia de dios amén hay gente recibiendo amén hay gente que se está desconectando hay otros que están ahí no se quieren ir sin la bendición recibe la unción ahora tu vida nunca más será igual y hay una unción tamás sale wow dios gracias mas sucuma yo quiero orar por esas guerreras que en esta noche quieren renovar sus votos con el señor se quieren reconciliar con el señor y quiere y quiere aceptar a jesús como su único y exclusivo salvador hay guerreras que están ahí hay guerreras que están ahí wilbert te aconsejo vete a orar ora vete a orar y busca a dios mientras pueda ser hallado salte de la orilla y vete a las profundidades hay gente que está en la orilla que necesitan orar verdaderamente alguien que se reconcilie alguien que diga yo me reconcilio con el señor yo acepto al señor como mi único y exclusivo salvador alguien que diga yo me reconcilio con el espíritu santo yo sé que hay mujeres ahí llorando temblando sintiendo la presencia del espíritu santo lina dice yo no me he apartado pero necesito renovar mi voto amén ya hay una yo quiero aceptar al señor de nuevo amén hay dos guerrera de dios dice yo me reconcilio amén hay tres wilbel ayúdame a orar en vez de estar poniendo cosas que no edifican ayúdame a orar ahí mira se están convirtiendo las almas si dice yo me reconcilio ya hay cuatro quien más se reconcilia quien más se reconcilia ya y se reconcilia aida neri se reconcilia wow mixta lusta mayale nafalia más quien más quien más quien más quien más quien más dice yo me reconcilio amá yo acepto al señor como mi único y exclusivo salvador amás yo quiero otra vez elba sofía amén wow que bendición vamos yo sé que hay más yo sé que hay más personas ahí que necesitan reconciliarse Karen se reconcilia la iglesia orando los pastores intercediendo que hay almas diciendo yo me reconcilio de nuevo esto lo hace el Espíritu Santo el único que puede convencer de pecado al hombre es el Espíritu Santo es más sal y amás yo sé que hay más personas ahí hay más mujeres ahí que Dios le habló hoy que tienen que retomar tienen que retomar la autoridad tienen que volver a tomar la espada del Espíritu y la tienen que volver a utilizar y tienen que volver a pelear la batalla mira Maribel se reconcilia ley ley Emma la iglesia clamando que hay más mujeres ahí que necesitan y Beli Rosado se reconcilia Eva Kiva Senda hay más personas que tienen que reconciliarse tienen que aceptar Jackie dice yo renuevo mis votos wow que bendición Margarita dice yo renuevo mis votos amén y Joan dice yo renuevo mis votos que bendición y Falesa te vas a levantar mujer de Dios y Santiago dice yo me reconcilio de nuevo vengo a tus pies mi Dios que bendición hay mujeres que dicen yo retomo la autoridad yo retomo la espada yo comienzo a pelear jamás yo comienzo a pelear Italia más ahí mira lo que dice Katy Mercado yo también me fortaleceré en Dios mis sueños mi vida mis proyectos mis finanzas mis sentimientos todo en el poder de Jesús saldré de esta rutina wow que bendición Eva hay mujeres que se están levantando pastor Edi hay mujeres que están retomando la autoridad hay mujeres de oración que vuelven a orar que vuelven a buscar a Dios Samaya esta Lía Carla dice yo renuevo mis votos Samaya esta Nunquitalizo Nuni dice yo renuevo mis votos que bendición a Sohali Chali Gómez dice yo me quiero levantarte vas a levantar Chali Gómez en el nombre de Jesús el Espíritu Santo te levantará en Asama Lina Cruz dice yo renuevo mis votos y me vuelvo a reconciliarme Kimaluha Dios mío que unción Aní Samaya Lez Amaban esta Lúa Kima Saru Ivón dice te necesito mi Dios Ay Ale retomo la espada y la autoridad men recibe la Ivón Ortiz Karen yo me quiero reconciliar wow padre pero que presencia la gloria es tuya esta mañana hay hay más mujeres que se reconcilian en esta hora hay más mujeres que se reconcilian amando hay una más hay una mujer llorando que tiene que convertirse Amash Amaya Lina tu corazón te está palpitando rápido tienes una blusa color violeta color violeta y estás ahí temblando tu mano te tiembla sientes escalofríos Amas esta es tu noche ahora Anastalía el Señor te llama Amay porque quiere restaurar tu vida el Señor te llama porque quiere restaurar tu vida Samagua gracias Espíritu Santo gloria al Señor que unción amén así será una generación de mujeres conforme al corazón de Dios mujeres de guerra de autoridad profetas de Dios predicadoras adoradoras pastores evangelistas líderes Samalajai Dios bendiga a todos los que están ahí conectados sigan escribiendo mariana 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 ponce recibe la paz del Espíritu Santo amén ponte la mano pastora colócate tu mano derecha en tu garganta que voy a orar amana samana coloca tu mano derecha en tu garganta que voy a orar padre mira la pastora te está pidiendo lengua señor tu palabra dice y el apóstol Pablo escribió que te pidiéramos los dones ella te los está pidiendo ahora mismo en el nombre de Jesús amasa yo señor te pido que tu deposite sobre tu sierva lenguas de fuego ahora que se desate su lengua recibe lenguas de fuego ahora 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 algo está pasando listo ahora padre dale lenguas de fuego lenguas de fuego lenguas de fuego se desata tu lengua ahora 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 hay una unción cayendo aquí tremenda que tiene tu espíritu que cuando me toca me hace temblar que hay y en tu presencia que al manifestarse tengo que cantar amale y es que soy tan pequeño que tu al tocar me siento que voy a desmayar hay una unción poderosa aquí todas esas personas que se han reconciliado repitan conmigo esta oración señor jesucristo perdona mis pecados me reconcilio renuevo mis votos contigo te acepto como mi único exclusivo salvador como mi señor y mi rey escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres lávame con tu sangre soy de tu propiedad en el nombre de jesús amén y amén guau que bendición jesica dice quiero que dios me libre de mi vieja persona quiero servirle con todo mi corazón pero a veces es duro ayúdame señor amén dios te va a ayudar cuando tú vas a poner de tu parte y dios te va a ayudar jesica la ayuda de dios viene sobre ti en el nombre de jesús de nazare la ayuda de dios estará contigo dice el señor dios es fiel dios es maravilloso gracias a todos los que siempre están conectados pastores evangelistas que que respaldan este ministerio gracias por estar ahí respaldando pastora elisa belleza lengua están ahí viene viene un sama viene un mover fresco del espíritu sobre tu vida aún durmiendo hablarás en lengua te acordará de estas palabras samaya dios es real bueno amado aquel que nos esté viendo por primera vez estamos aquí casi todos los días de diez y media a once diez y media a once más o menos ministrando predicando conforme el espíritu de dios nos dirige y nos mueve para gloria y honra de su nombre así que dios es bueno toda la gloria es del padre del hijo y del espíritu santo aquel que no se haya suscrito a nuestro canal de youtube suscríbase y si no lo tengo en mi lista de amigos lo voy a estar agregando a mi lista de amigos vaya a youtube y en el buscador ponga manifestando su gloria tv entra ahí le va a salir una foto color violeta con las letras amarillas entre y donde dice suscribirse suscríbase porque estamos subiendo predicamos allá en vivo muchas veces y también subimos predicas allá para que se goce de esta bendición luego que se suscriba usted me lo deja saber y si no lo tengo en mi lista de amigos lo voy a agregar en mi lista de amigos para que se goce solo aquellos que respalden este ministerio así que toda la gloria es del padre es del hijo y es del espíritu santo me despido testimonios a limbo fotos a limbo y le voy a estar contestando muy pronto dios le bendiga les amo y hacia adelante que la paz del señor jesucristo sea sobre sus vidas dios le guarde